¿Qué consideraciones debo tener en cuenta si quiero sacarle el máximo provecho a mi presupuesto de mercadeo? Esa pregunta hay que formularla a un especialista. El caso de Carlos Mazo, mi invitado acá, director comercial del CEPA, y una de las personas que trabaja mucho el tema de cómo optimizar esos presupuestos. Carlos, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan, muchísimas gracias por tenerme de nuevo y a todos los televidentes, muchas gracias por recibirme en sus casas. A mí me encanta venir a este programa a compartir lo poquito que he aprendido y a aprender mucho de las demás personas. Carlos, las empresas, y en este caso vamos a hablar de las pequeñas y medianas, que son la mayoría de la economía, pues tienen un presupuesto de mercadeo y dicen, bueno, ¿cómo lo hago rendir y sobre todo cómo lo distribuyo para que logre los objetivos que nos hemos propuesto? Entonces, vamos a hablar sobre esas etapas que debo yo tener en cuenta para que ese presupuesto sea muy efectivo. Mira, Juan, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para calcular un presupuesto de mercadeo es partir del objetivo. ¿Qué quiere decir? Y es la mayoría de las empresas operan más o menos así. Hay tanto para mercadeo, miremos a ver qué hacemos. Y yo creo que uno tiene que partir de qué quiero lograr, luego qué tengo que hacer para lograr lo que tengo que lograr y luego cuánto vale lo que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, y en ese orden de ideas uno tiene que entender la etapa, cada una de las etapas por las que pasa el cliente antes de comprar el producto. Vamos a revisar cuáles son esas etapas. Le voy a poner un ejemplo de la vida real. Vamos a hablar de consumo masivo, por ejemplo. Si usted mira en consumo masivo, pues la primera etapa es que la gente conozca las marcas, que la gente sepa que existen, lo que los americanos, perdón por el anglicismo, llaman el awareness. Luego, pues las personas tendrían que considerar la posibilidad de comprar una de esas marcas. Hay marcas que uno considera y marcas que no considera, ¿cierto? Entonces, uno diría, hombre, el día que yo tenga una necesidad relacionada con el bien, pues iría a comprar ese bien o lo consideraría. Luego, en consumo masivo, por ejemplo, está la prueba. Por eso mucha gente trata de que haya prueba, porque dice, bueno, si yo logro que la gente pruebe el producto, pues en teoría se van a volver clientes de repertorio, que es una de cada tres o cuatro compras de la categoría la hacen ahí, y luego clientes leales, que es que cuatro o cinco compras la hacen ahí. Entonces, si uno entiende cada una de las etapas, uno puede diseñar estrategias que hagan, pues que respondan a cada una de esas etapas. Le pongo un ejemplo en educación. Las dos primeras son muy parecidas. La gente tiene que saber que existe una marca, tiene que considerarla, y luego, en vez de probarla, lo que hace es pedirle información, entra a la página web, porque es un servicio que es difícil de probar. Entran a la página web, de pronto piden información, llaman a un call center, y de ahí los acompañamos nosotros hasta que se inscriben y luego se matriculan. Entonces, entendiendo cada una de las fases, uno tiene que empezar a planear. Le pongo un ejemplo de la vida real. Nosotros llegamos y decimos, hombre, vamos a decir, necesitamos 100 estudiantes. Ah, bueno, para tener 100 estudiantes, ¿cuántos cupones o cuántos tiquetes tenemos que tener en el call center? Ah, tenemos que tener mil cupones. Bueno, para tener mil cupones, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, entonces ahí ya me parto por canales y empiezo a decir, en internet, para que me conozcan y me consideren, tengo que hacer esto. En el mundo corporativo, para que me conozcan y me consideren, tengo que hacer esto. Y, claro, me voy viniendo desde la meta hacia lo que tengo que hacer. Y cada una de las acciones está relacionada con una de las etapas y con un objetivo medible y cumplible. Carlos, me parece que aquí es muy importante que hablemos sobre el tema que tiene que ver con la segmentación. Porque, obviamente, una adecuada segmentación hace que yo optimice muchísimo ese presupuesto de mercadeo. Yo creo que esa ha sido una de las claves del éxito de nosotros, para que la teleaudiencia conozca. Nosotros hemos pasado de 2.400 estudiantes hace 5 años a 5.400 muy rápidamente, en 5 años. Y lo hemos hecho segmentando. Los colombianos, los latinos, somos muy malos para segmentar, porque nos han enseñado en nuestras casas que todos somos iguales, que todo el mundo por igual. Igual, entonces, claro, uno ve las segmentaciones de las compañías latinas, y más o menos es personas de tantos a tantos años, y el público en general. Entonces, realmente no hay segmentación. Nosotros hemos sido incisivos en segmentar y en crear, en entender muy bien quién es nuestro cliente, y crear campañas de 360 grados en cada uno de los canales, para que esa persona nos vea en su empresa, nos vea en la calle, nos vea en los restaurantes, nos vea en internet. Digamos que nosotros somos más de rodear a una persona con el mensaje, así sean mucho más poquitos, impactarlos muchas más veces, que salir con, digamos, con una estrategia demasiado masiva, que toca a muchas personas, pero muy poquitas veces, y no les recuerda el mensaje. Entonces, en la segmentación hay que ser muy incisivo, muy selectivo, y escoger profundamente los clientes. Es mejor tener una base de clientes muy pequeña, y tener muchas actividades relacionadas con esa base de clientes, que tener una base de clientes muy amplia, y relacionada con un... Y, perdón, una base de clientes muy amplia, con muy poquitos impactos a cada uno de los clientes. Bueno, aquí viene un tema que me parece que es también muy importante, que es esa combinación, ese mix, entre lo que son medios tradicionales, que ya están posicionados, y cómo crear medios propios y estrategias, inclusive de las que llamamos BTL, que son nada tradicionales. A ver, lo que pasa es que, mire, la publicidad, por definición, es impacto y repetición. Usted tiene que entender que usted, cuando está comprando publicidad, o está decidiendo en un presupuesto de mercadeo, está comprando impacto y repetición. Entonces, la estrategia nuestra, que se la contamos a todo el mundo, y de verdad, todo el que nos busca, lo invitamos a la oficina, y le mostramos los modelos bajo los cuales trabajamos, no opera bajo el modelo del costo por mil tradicional. Digamos que, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, comprando medios para 72 mercados, pues operaba muy en costo por mil. ¿Cuánto me cuesta un impacto en este medio versus cuánto me cuesta en esto? Nosotros trabajamos de una manera diferente, y es, el impacto depende mucho de dónde es. Le pongo ejemplos. No es lo mismo estar en la portada de la revista más importante de negocios de un país, con cuatro páginas, que estar en un portavoz o en un restaurante. Son impactos de dos categorías muy diferentes. No es lo mismo estar en un programa de estos, que estar en el vidrio de un taxi. No puede ser por definición lo mismo, no se pueden analizar con la misma lupa. Entonces, la estrategia que hemos creado nosotros ha sido, si vamos a salir a comprar medios que nos dan un impacto de muy alta calidad, para que ellos sean los encargados de llevar el mensaje a todo el mundo, nos vamos a quebrar, porque vamos a tener que estar comprando la portada de la revista más importante, no sé, todas las entradillas a los programas más importantes, y pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es configurar unos cuatro o cinco medios que nos dan un impacto de muy, muy alta calidad, muy, muy alta calidad, que ponen la marca muy alto en la cabeza de la gente, y luego compramos repeticiones baratas, pero en vez de comprárselas a una agencia, o de comprárselas a un tercero, las hacemos nosotros. Entonces, nosotros hemos sido innovadores en crear nuestros propios medios, porque no creemos en la tercerización. Para nosotros, la comunicación de nuestra marca es parte de nuestro core. Para nosotros, es algo que tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer bien. Y claro, la pregunta que viene es, cuando usted lo crea, pues se vuelve muy fácil que se lo copien. Sí, facilísimo, pero lo que no pueden copiar es el proceso creativo de medios. Entonces, mientras que a mí me copian el medio que lancé hace dos o tres años, yo ya tengo otros cuatro nuevos, y siempre estoy inventando diferentes maneras de poner la marca en la cabeza de las personas, y que sea muy barato, números prácticos. Cuando un medio masivo de altísima calidad puede tener un costo por mil de 50 mil pesos, un medio creado por mí, y cuando digo yo me refiero a un equipo que todos son mejores que yo, puede costar 3 mil, o 2 mil 200. Entonces, mil impactos en un medio muy importante, cuestan 50 o 70 o hasta 90 mil pesos, nos pueden llegar a costar. Y en los medios propios, nos cuestan 2 mil o 3 mil. Entonces, claro, hay que aprender a medir, qué impactos me da un medio, y cuánto me cuesta. Y le pongo un ejemplo de las bobadas que hacemos todos. Ah, no, hagamos unos volantes y los repartimos. Ese es el medio más caro. Yo, por eso, en la calle ni le recibo un volante a nadie que me lo trate de entregar, primero por convicción ambiental, pero segundo por convicción de negocio. Es que un volante por barato te cuesta 70, 80 pesos, entonces el costo por mil de eso ya fue 80 mil pesos. Así que con eso, más lo que vale la persona que lo reparte, más la mala imagen que da. Eso es un ejemplo de no entender el costo por mil. Pues usted entiende el costo por mil, dice, esto es carísimo. No lo hagamos. Hagamos otras estrategias que permitan que con una inversión mínima nos vean miles y miles de veces. Quiere decir que al tema de sacarle máximo provecho a un presupuesto de marketing, también tiene que ver mucho con la innovación, con la creatividad de manera permanente. Claro, es que finalmente si usted va a hacer lo mismo que hacen los demás, se vuelve un tema de quién tiene la billetera más grande. Entonces, si usted no tiene la billetera más grande, no haga lo mismo que hacen los demás, porque le van a ganar. ¿Cierto? En cambio, si usted crea sus propios medios, sus propios territorios, usted es el único. A mí, cada que alguien viene a ofrecerme un medio, y me dice, no, es que eso es lo que hacen todos sus colegas, ya para mí ese medio no existe. Yo voy a entrar y le digo, mire, gracias. No lo vamos a hacer. Solo porque yo no puedo estar donde están todos mis colegas, porque mis colegas todos tienen una billetera más grande que la mía. Entonces, todos van a ganar. Pero yo, en mi propio territorio, soy el único, soy el más grande y soy el mejor. Carlos, hablemos sobre el tema de la estrategia digital aplicada al marketing, porque hoy en día la tecnología es un gran aliado para todo esto que estamos hablando, para divulgar mis productos, mis servicios, si lo hago también con innovación y creatividad. Mire, yo creo que el marketing digital está sufriendo una época muy bonita. ¿Por qué? Porque cuando empezó, hace unos seis o siete años, pues todos empezamos a comprar pauta en Google, y era regalado, y nos costaba muy poquito. Y, pues, todos encontramos una oportunidad de crecimiento muy grande, porque era el medio más eficiente. Hoy, si usted mira cuánto vale comprar pauta en Google, es imposible financieramente fondear un negocio que te permita, como en el caso nuestro, hacer el 40% de los ingresos a través de Internet. Entonces, ¿por qué digo que es una etapa muy bonita? Porque no es un tema de plata. Es un tema de agregarle valor al usuario. Es un tema de entregar contenido. Es un tema de que la gente que lo vea a usted en Internet se esté nutriendo de usted, y no usted beneficiándose puramente de él. Entonces, la única manera de que Internet hoy y en el futuro sea una fuente sostenible de ingresos, en la medida en la que usted sea capaz de agregarle valor al que lo vea. Entonces, por ejemplo, usted ya ve que toda la comunicación que hacemos nosotros no dice, ah, tenemos carreras. No, lo que dice es, hombre, mire, tal persona de negocios dijo esto, tal persona, acá está esta enseñanza, acá está esta empresa. Y, claro, lo que... ¿Y eso lo hacen por redes sociales, por ejemplo? Claro, lo hacemos por redes, pero lo hacemos también en blogs, también lo pautamos. Toda nuestra pauta se está yendo a content. O sea, uno podría decir un marketing de contenidos, combinado con esto de Internet. Es que es solo marketing de contenidos. Y en un futuro, nadie, así pague, va a poder tener una presencia decente en Internet sin contenido. Así lo vemos nosotros y nos hemos volcado a hacer marketing de contenidos exclusivamente en Internet. Carlos, vamos finalmente con unas recomendaciones prácticas para los empresarios de Euroamérica que nos ven desde su experiencia. Entonces, esos pasos que hay que tener en cuenta así, muy prácticos y muy entendibles. Bueno, lo primero es, segmenten de la manera más selectiva posible, de la manera más granular y entiendan claramente a quién le van a llegar. Segundo, rodeen a ese consumidor con diferentes medios, no solo el masivo, no solo el alternativo, no solo el digital, hay que tenerlos todos porque el mensaje hay que llevarlo a través de una combinación de medios. Y tercero, entiendan en qué etapas vive ese cliente para tomar una decisión de compra. Y basado en eso, cojan los medios que acabamos de diseñar y aplíquenlos a cada una de las etapas. No solo en el medio, sino también en el mensaje. Por ejemplo, hombre, uno no puede mandar el mismo mensaje en todos los medios. Hay medios que te permiten contar más para, digamos, la parte de abajo del embudo en la que la persona está a punto de tomar una decisión o ya la tomó. Y hay medios que solo te permiten poner un logo. No se pongan a poner historietas en cositas chiquitas y no se pongan a poner solo el logo en cosas donde tienen oportunidad de que la persona entienda más y baje en el proceso de decisión. Yo creo que el gran aprendizaje que hemos tenido nosotros, al ser una marca tan técnica, que tiene tanto para decir por qué es diferente y todos los productos que tiene. Usted mira, la comunicación de las instituciones educativas generalmente tienen un montón de cosas. Es saber escoger qué medio aplica para qué fase. Y entendiendo qué medio aplica para qué fase, decidimos qué mensaje vamos a entregar. Entonces no cogemos la misma información y la ponemos en todas las piezas, sino que sabemos en qué medio ponemos qué mensaje porque estamos atendiendo claramente una etapa del proceso. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento y esta experiencia. Muchas gracias, Juan. Y de verdad que estamos muy a la orden de todo el mundo. Muchas gracias. Estos negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.